¡Suscríbete al canal! Y nada, tenemos que ir a la zona de la radio de la prisión. Tenemos que ir a la radio de la prisión. A ver dónde estará eso. No tenemos mapa, no tenemos nada. Y el tío este desnudo que nos está persiguiendo. Y nos deja tranquilos. Así que vamos allá, señores. Esta puerta no se abre, ¿verdad? Y hemos dicho que no se abre. Vale. A ver, bueno, tenemos que ir ahora por acá. Bueno, 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 ¿y dónde estará eso de la prisión? Bueno, el tío desnudo este seguirá por aquí, claro, lógicamente. Por donde va a ver si izquierda. Estamos yendo ya otra vez al tío desnudo este. Vale, tenemos que ir por donde hemos venido, ¿no? Me imagino. Por aquí. Sí. Hostia, el pavo este, ¿no? Aquí no es, este no es. Joder, tenemos que ir para allá. Sí, aquí es donde habíamos estado. Vale, aquí hay otra habitación. Tenemos salida. Salida. Aquí es donde hemos venido, ¿no? Sí, sí, sí. Por aquí es donde hemos venido, joder. Vale. Vale. Estamos en el puñetero sitio. No sabemos por dónde tenemos que ir. No sabemos por dónde tenemos que ir, señores. No sabemos por dónde tenemos que ir, tío. Se nos va a acabar. Tenemos que ir para atrás, joder. Vale. Cabrón, no, 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 no. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Que no sepa dónde tenemos que ir, señores. No sepa dónde tenemos que ir. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver, puñetero sitio otra vez, tío. Mira cómo hacemos. Tenemos que meter otra batería. Gas room, joder. Sube. Es que no hay mapas, no hay nada, tío. Me estoy volviendo loco. Es que van a dar al mismo sitio, macho. Tanto un lado como el otro, tío. Tanto este lado como el otro. Va a dar para el mismo sitio. Vale. 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 Dan al mismo sitio, tío. No, 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 no. Tenemos que salir de aquí, tío. A ver cómo salimos. Vamos. Vamos. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos Ah, es por aquí, joder, la puta, puta esta Vamos, tira Tira millas, tira, tira, tira Vale, creo que era por aquí, ¿o no? Sí, es por aquí, sí Vale, coge la pila, bien Era por aquí, joder Vale Puto pesado, tío, es pesado el bicho ese Joder, el pavo ese no me deja ni a sol ni a sombra Vale, era por aquí donde teníamos que entrar, sí, 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 sí Uff, hasta que hemos dado la salida, macho Increíble ¿Cuándo nos vamos a deshacer de ese pavo? Bueno, 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 zona nueva, señores Vamos a salir a la calle Porque por ahí se ve la calle, se ven los árboles, vale Vamos a ver dónde va a dar esto Va a dar a la calle guardando Peligro, peligro Vale, estamos en la calle ahora mismo Hemos salido de la prisión O al menos del centro Vale, tenemos que ir por ahí Por aquí no hay pilas Vamos a ver si hay alguna pila por aquí Quiero pilitas Vale, por aquí no hay nada Si por aquí no hay nada No Y una puerta Puerta cerrada No tenemos nada Una puerta abierta hay aquí Bueno, 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 bueno Aquí hay una puerta abierta Aquí hay un fulano Pero no tiene pila, tío Pisadas con sangre, señores Bueno, estamos fuera del recinto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han hecho? No sé qué ha pasado, tío No sé ni dónde estamos La puerta está cerrada Bueno, o sea, me han de empujar para acá Pero tenemos que ir por aquí, ¿no? Vaya tela, chaval, lo que hay aquí Bueno, bueno, bueno Voy a ir por aquí Deduzco que hay que ir por aquí Porque como veo sangre O sea, habrá que ir, ¿no? Habrá que ir por aquí Pero ¿para dónde? Vamos a seguir las vallas A ver Podemos salir de aquí Estamos atrapados Aquí hay luz Aquí hay luz Vale Estamos fuera de la prisión Estamos en el edificio de fuera A ver, prisión block Vale Vale, para ahí no podemos ir Para acá Aquí se ve fatal, ¿eh? Se ve fatal con la Con la cámara nocturna Hola ¿Cómo? ¿Cómo te? Hay alguien Mira, ahí hay uno ¿Dónde va a un cesto? ¿Podemos entrar? No Lo siento, amigos No podemos entrar A echar en una paña changuita Una pa changuita No, dejan Vale Guardando Bueno, bueno, bueno Aquí va a pasar algo fijo ¿Qué cojones? ¿Hay que entrar aquí? No Estaba cerrada Claro Tenemos que subir ahí a la torre Vale 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 Aquí no hay Nada Ni pilas Ni nada Tenemos que subir por aquí No Vale No podemos subir Aquí no podemos entrar Ya hemos tocado No nos deja entrar No ¿Dónde tenemos que ir? Hostia No sé por dónde tenemos que ir Necesitamos pilas, tío Aquí no se ve nada Aquí no se ve nada Nada de nada No sé, tío Vamos a probar por otro Cabrón Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Buah Qué escalofríos, chaval Tengo en el cuerpo Este poli ¿Qué hace aquí? Puerta cerrada Está la puerta cerrada, tío ¿Qué es el tarpa ahí? No, ¿verdad? Hay que llegar a la radio de la prisión Está cerrada Mira, una pila Una pilita aquí Tirada en el monte Vale, me da que va a que ir por ahí Aquí el tío del palo este Pasó corriendo ¿Podemos entrar? No Pobre poli Vale, pues yo creo que hay que ir por aquí ¿No? Sí, yo creo que hay que ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y por aquí hay que saltar por ahí Me da, eh Me da Vamos a saltar Hola, amigo Menos mal que estaba mirando por otro lado Si no hubiera dado un sustaco de la hostia ¿Qué pasó, nen? Estás ahí solito, tío Vamos a tener que entrar por la cantarilla Vale Vale, aquí no hay nada Esto está muy oscuro, tío ¿Ahora qué? ¿Nos salimos de aquí? Nos hemos quedado enganchados, señores Vale Nos hemos quedado enganchados, señores Ni para adelante ni para atrás Nos habíamos quedado enganchados ahí, señor No salíamos, hostia Tenemos que ir por acá Vale Por aquí, por aquí, por aquí Y ahora hay que subir para arriba Pues sí, hay que subir Vamos a subir Venga, para arriba Hay mucha niebla, tío Mucha niebla parece ser que hay, eh Mucha niebla, tío Mucha niebla Chao, que rueda de carritos Pero yo quiero pilas Yo quiero pilas Por aquí no tenemos que entrar Ah, por aquí que está el agujero Vale, vale, vale Bueno, aquí ya hay uno ya destrozado Ahí con las pesas Vamos a ver que entramos por aquí Seguro que nada bueno Parece nervioso Bueno, otro nervioso Aquí la peña se desnuda ¿Por qué? ¿Por qué se desnuda la peña aquí, tío? Y se llevaba un machete, macho Se llevaba un machete Vale Y ese ya salió en el primer Outlast, eh Pero en el primer Outlast ese no llevaba machete Ahora se lleva Vale, por aquí no podemos ir Tenemos que ir por aquí Este hijo sí o sí Mira, aquí están los dos Atención Que están aquí los dos Vale, ¿cómo hacemos? Sí, vamos agachados Me da a mí que agachados No podemos hacer nada Uy, están con el pirilado al aire, tío Me han dejado venir ¿Por qué? No me han hecho nada Y aquí está este jugando a baloncesta Vamos a ver si podemos jugar a una pachanguita Hostia, ¿estás jugando con qué? Dios, con una cabeza, tío What the fuck? ¿Dónde vas, loco? Aquí está, aquí está Loco, estás loco Dejarme, 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 dejarme Sube Sube, sube, sube Hostia Están locos, tío Están locos Estamos jugando con una cabeza, macho Vale, guardando Está cerrada ¿No es aquí? ¿Dónde tenemos que entrar? Sí, es aquí Joder Vale ¿Y qué tal si cerramos? Cierra ahí Cierra Eso es Y aquí hay otra puerta Que no se abre Claro, no se va a abrir Vamos, tenemos aquí documentos Documentos Vale Vale, documentos A ver, documentos Diario de World Rider Vale Tenemos otro Estoy seguro de lo que va acá Vale Ya sabéis Vosotros lo leéis al pause Y lo leéis, ¿vale? A ver, ¿por dónde tenemos que ir ahora? ¿No hay nadie? Vale Por acá me imagino No Pues por aquí no podemos ir, tío Hemos venido por aquí ¿Tendemos que ir por aquí? ¡Qué puto susto, chaval! ¿Dónde va este corriendo? ¿Dónde va este? ¿Dónde vas? ¡Mi trocilla! ¡Está loco! ¡No corres! Pero tenemos que ir por ahí, ¿no? Allí hay luz Allí hay luz Allí hay luz Allí hay luz Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No puedes esconderte ¿Cómo que no? ¿Qué lo dice? Nada Las nueve y media No hemos encontrado más pilas Necesitamos pilas Aquí podría haber una pilita Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tenemos que subir más arriba Sí, está cerrado Cerrado No hay nada No hay nada Vamos para arriba Sube Sube, amigo mío Bueno, estamos llegando a las alturas de las torres Vale, amigo Tú sigue ahí con tu charla Y yo tengo que investigar la zona Vale Teléfono descolgados Seguimos sin pilas, tío ¿Ah? Guardando No sé qué está pasando ahí No sé qué está pasando Se lo están cargando, tío Se lo están cargando Era para dónde A ver qué hay aquí Puerta cerrada Vale Aquí va a haber que salir por patas Pero por patas ya Venga, güey Qué destrozo hay aquí, chaval Están descuartizados, tío Vale, pena, negra ¿Qué es esto, tío? Silla de ruedas Puerta cerrada No se ve nada Cierra, cierra 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 la puerta Eso es Cierra ahí ¿Qué hay por aquí? Busca, busca, busca Pilas Necesitamos pilas Solo tengo cuatro Vale, necesito pilas, tío Pilas como el comer, señores Necesitamos Aquí qué hay Vale Puerta cerrada Se me acaban las pilas Vale, aquí está la radio, eh Hemos llegado al objetivo Que es aquí Si cerramos Bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Cámaras de seguridad Tenemos la radio Usar para usar Cabro Corre, corre, corre No, 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 no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, bueno Ya viene ahí la mole Yo creo que es la mole, señores Primero las Había una mole Efectivamente Ahí está la mole, señores Corre, corre, corre Corre, 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 corre Mamón, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, salta Corre Hostia, pedrín, chaval Me cago en la pena negra, tío Lol, 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 lol Qué estrés, tío Qué estrés, por Dios Objetivo nuevo Ve al bloque de administración Para salir Vale Pero necesito pilas, amigo Pilas Habéis visto la pedazo mole Que había ahí, ¿no? Esa es la mole también De las uno Es que esta es La segunda parte Quiere decir Este juego va entrelazado Con el anterior Mientras nosotros estamos aquí Escapando por un lado De la presión El periodista Va por otro lado ¿Me entendéis? O sea Está entrelazada la cosa No es que Esto ya pasó antes No, no Está pasando al mismo tiempo El periodista Va por otra parte Y nosotros estamos por otra ¿Vale? Joder, colega Lo que le han hecho aquí A este colega ¿Qué haces aquí, tío? Pasa nada No te ha controlado Pero bueno Te voy a dejar ahí Que te entiendo Que tengas miedo Porque la mole esa Vamos, si nos coge Nos desguaza No pueden dar una pila Vale, hemos venido Para acá Para acá Para acá Para acá Ahí ya no podemos entrar Ya hemos estado Ahí había una puerta Ahí, ¿no? ¿Qué pasa, loco? ¿Eh? Tienes entrar Pero no te voy a dejar Vale, está cerrada ¿Verdad? Sí, sí, sí Está cerrada Está con candado y todo Pero para ahí no voy Ni de coña Vámonos por aquí ¿De dónde tenemos que ir? Vámonos por acá Pero bueno Yo creo que vamos a dejar aquí El capítulo de hoy ¿Vale? Después de este estrés Correr para adelante Y para atrás Mira, aquí hay más gente ¿Vale? Aquí hay una pared Aquí hay más peña Así que nada, señores Lo dicho Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy ¿Vale? Un capítulo Bastante estresante ¿Vale? Hemos intentado correr Estaba tener el tío De las bolas ese Que nos perseguía Ahora nos ha perseguido Una mole Y ha echado yo de menos A la mole Y ya apareció en escena Ya hemos cambiado De jefecillo Así que nada Ahora vamos a tener que lidiar Con el gordito este Con la mole Y con lo que nos salga El paso Así que nada Espero que les haya gustado Este capítulo Denle un like Comenten Y si os gusta Continuar el canal Suscríbanse Así que espero que el canal Crezca un poquito más Día tras día Cuídense Un abrazo Chao